Música Culminamos después del desfile con el evento de incineración, un evento hermoso, de gran respeto y trascendencia a nuestra insignia de la bandera de México, que representa tanto para nosotros los mexicanos, representa que muchas otras gentes y otras que nos han antecedido han dado su vida por ella, por todo lo que significa. Significa una libertad de nuestra nación, de nuestros estados y de nuestros municipios, declararnos libres y soberanos, defenderlo a como dé lugar, y si lo hicieron nuestros ancestros, pues nosotros con más razón nos vamos a poner para no fallar al ejemplo que yo. El día de hoy hicimos la firma del evento, de lo que significa la incineración, y como ya lo manifesté, ¿qué es la incineración de la bandera? Es el respeto cuando una vez se daña la bandera, se procede a la incineración y se convierte en ceniza, y esa ceniza se entierra, vuelve a sus orígenes, a nuestra madre tierra. Tenía seis años, seis años de uso, nos tocó a nosotros en esta ocasión este evento, y vuelvo a hacer alusión, es un evento que lo viste mucho el ejército, la presencia del ejército, al cual todos nos cuidamos y respetamos, y tiene gran significado, tanto significado que ellos sabían la importancia que tenían de su presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!